Buenas tardes, te habla Paolo Rodríguez de The Life on Top. Bienvenido a mi canal. Quiero comentarte brevemente sobre un video que me han compartido de YouTube, del canal de Nuria Piera, esta destacada periodista dominicana. Este que ustedes están viendo en pantalla y quiero hacer un breve comentario al respecto. Yo soy cristiano evangélico, por si acaso, y bueno, esto es locura para lo que se pierde. Esto es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, los hallazgos en la tumba de Jesús, en exclusiva, es una entrevista que obtuvo esta periodista, Nuria Piera, canalizada, utilizando como medio a nuestra veterana antropóloga Kathleen Martínez, que logró la entrevista y ha sido compartida a través de estos canales sociales sobre los descubrimientos que están haciendo en torno a la tumba de Jesús. Entonces, a los que están a cargo de esa investigación, los que están haciendo el papel de antropólogos, los que están buscando, ¿verdad? Removiendo objetos, removiendo piedras, removiendo polvo y haciendo sus análisis, todas esas cosas que ellos hacen para sacar información y compartirla al mundo. Se les ha olvidado cómo les pasó a estas mujeres que iban de camino, ¿verdad? Hacia la tumba de Jesús, según nos relata la Biblia, y yendo de camino, encontraron que las piedras estaban removidas. La piedra estaba removida. Había dos personajes que le dijeron textualmente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Independientemente de todos los que los antropólogos quieran encontrar o buscar en la tumba de Jesús, si es esa, ¿verdad? Van a encontrar cualquier otra cosa menos a Jesús, porque Jesús está vivo. La palabra es clara, es precisa, es concisa. Y pues, les quiero decir que no es racional buscar a quien está vivo entre los muertos. Yo quiero leerte para que quien esté viendo el canal, quien esté escuchando, quien pueda interpretar esto, sepa que no le estamos vendiendo otras cosas. Tampoco queremos de que, tampoco queremos hacer al aire que tenemos algún tipo de conocimiento, porque aquellas personas son científicos, son antropólogos, son personas de buena reputación, personas que con la ciencia, con la ayuda, su preparación, han logrado muchos avances en la historia y para la historia. Pero el ADN de la fe no se puede analizar. El ADN de la fe no se puede analizar. A Jesús no lo van a encontrar en la tumba. Quiero leerte esta parte en Lucas capítulo 24, en la resurrección de Jesús, para que tú lo tengas bien claro aquí. Y dice, Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas atajorizadas, e inclinado su rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, amigo, la tumba está vacía. Si buscan a Jesús, no lo van a encontrar. Porque Jesús hace muchos años que ascendió. Y así mismo como ascendió, descenderá por su pueblo. Cristo viene ya. Así que prepárate, apercibete, y es tiempo de que tengas un encuentro con Dios. La paz de Dios es sobre ti. Comparte vida. Comparte a Jesús. Algo, 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 algo grande, viene a la tierra, predica que todavía hay luz. Algo, algo, algo grande, viene a la tierra, predica que todavía hay luz.